Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente Hermosa familia, muy bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más Les saluda su amigo y servidor Juan Medina contento y feliz De poder traer la lección número 10 para todos ustedes Un poquito tarde, sí hermanos, estamos por iniciar una campaña Mañana a sábado precisamente Es que nos ha mantenido extremadamente ocupados con todo esto Pero igual estamos aquí No hice mucho énfasis en esta lección de grabarla a tiempo por la siguiente razón Les voy a explicar por qué y no es una excusa, solamente es una razón Esa lección está muy repetitiva y si usted lo analiza Las preguntas que vienen en cada uno de los días es prácticamente la misma pregunta Desde el domingo hasta el jueves prácticamente El jueves creo que entra un poquito ahí nada más en una cita bíblica de números Pero si usted analiza la lección nos está pidiendo que leamos salmos completos Y algunos son bastante largos por cierto que en esta ocasión no lo vamos a leer De hecho esta lección va a ser cortita, bastante cortita No voy a leer los salmos porque prácticamente los salmos Si usted lee un salmo ya haga de cuenta que le dio todos los demás Porque hablan prácticamente lo mismo Muy poquita diferencia entre uno y el otro nada más Pero en realidad es prácticamente lo mismo Lo que pasó con Egipto, lo que pasó en el Mar Rojo Cómo Dios mantuvo al pueblo de Dios allá Cómo el pueblo de Dios se reveló Pero luego Dios los escuchó y luego Dios los salvó Ese es prácticamente todo el tema de la lección Así es que gracias, nos vemos la próxima semana No, no es cierto, no es cierto Vamos adelante Pero en realidad ese es prácticamente todo el tema de la lección Vamos a entrar a esta lección número 10 Lecciones del pasado Esta lección corresponde para marzo 9 del 2024 El texto para memorizar se va a encontrar Ahora lo vamos a encontrar en Salmos 78, 3 y 4 Lo vamos a leer después de orar Sí, vamos a orar Padre bendito que moras en el cielo Gracias Señor te damos por el privilegio que nos das De poder acercarnos a ti en oración En esta ocasión queremos Señor pedirte que nos ayudes a entender El mensaje que hemos estudiado durante esta semana Sabemos Padre amado que tu pueblo Tú lo rescataste de Egipto Estuvieron en ese éxodo Donde tú te manifestaste una y otra vez ante ellos Y a la vez Señor también les protegiste Aunque el pueblo se revelaba en contra tuya Señor Igual tú los escuchabas y los rescatabas Pero Señor Tu pueblo hoy por hoy El remanente del tiempo del fin Estamos igual que en el éxodo de pronto Señor De repente no escuchamos tu voz y nos desviamos Ayúdanos Señor a comprender claramente Cómo debemos estar tomados de tu mano Y de la misma forma Señor como en el pasado El pueblo corporalmente se revelaba en contra tuya Señor no todo mundo se revelaba en contra tuya Sí de forma corporal todo el mundo sufría las consecuencias Sin embargo Señor tú sabes que a través del tiempo A través de la historia siempre han habido personas Hemos habido personas Señor Que lo mantenemos firmes y fieles ante tu palabra Buscando estar a cuenta siempre contigo Buscando Padre amado estar siempre atentos a tu voz Y para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo Por eso Señor hoy estamos ante ti Y queremos pedirte de una manera muy especial Que nos utilices en donde quiera que estemos Gracias Padre amado por tu amor Por tu misericordia Por todas tus bendiciones Y también Señor gracias por perdonar nuestros pecados Los cuales ponemos frente a ti diariamente En el nombre de ti amado Cristo Jesús Amén Amén Bien hermosa familia de nuevo como ya mencioné Esta lección promete ser bastante cortita Vamos a ir al texto para memorizar Y ahí encontramos prácticamente el tema de toda la lección Dice Salmos 78 3 y 4 Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron No las ocultemos a sus hijos Contaremos a la generación venidera Las alabanzas del Señor, su fortaleza Y las maravillas que Dios hizo Entonces a través de este texto Entendemos que lo que Dios hizo Las maravillas que Dios hizo con su pueblo Hoy por hoy necesitamos contarlas también a nuestros hijos Dios es un Dios maravilloso familia Y que hermoso saber que nuestros hijos también comprendan Que tenemos un Dios grande, el creador Un Dios que se preocupa genuinamente por cada uno de nosotros Y que está también dispuesto para ayudarnos en todo lo que necesitemos Por eso, hermosa familia A partir de hoy Mantengamos nuestra mirada puesta En que nuestros hijos también conozcan la historia La historia del pasado La historia que revela al creador del universo La historia que revela a un ser Que aunque no lo vemos, está presente Y que siempre está atento a su pueblo En la parte del domingo Dice la imbatible fidelidad del Señor Entonces dice, lee Salmo 78 Este Salmo tiene 72 versículos Si leemos, mi bella familia Aquí nos vamos a quedar Todo el día Leyendo solamente este Salmo Nada más Y luego vienen otros Salmos todavía Que igual de 48 versículos De 50 versículos De repente Así es que imagina Estaremos aquí leyendo todo el día Pero vamos a pasarnos hasta la última Hasta la última lámina Donde tenemos la pregunta Dice ¿Qué tres épocas históricas claves se destacan en este Salmo? ¿Qué lecciones recurrentes extrae Asaf de cada periodo? Muy bien Las tres épocas Dice el pacto hecho con Jacob El éxodo y la vida en Jerusalén Es lo que trae este Salmo en sí Las lecciones recurrentes que extrae aquí Asaf Son a pesar que el pueblo se revela contra Dios Él siempre lo rescató y lo bendijo Siempre Y eso es, de nuevo, como les comento En sí, la historia completa de toda la lección En cada uno de los días Porque ahora vamos a la parte Bueno, de hecho Al pie de la página del domingo Al pie de la página del domingo Dice ¿Qué lecciones has aprendido O deberías haber aprendido De tus errores pasados? Bueno En forma personal digo Si Dios no Sin Dios no somos nada No podemos ser felices Y no hay salvación De modo que Nuestros errores del pasado Dios nos los ha perdonado Y ahora somos lo que somos Gracias a la bendición de Dios Y a su misericordia Por supuesto Ahora dice Lee Salmo 145 Este Salmo tiene 45 versículos Igual Es la parte de lunes Que el título para este día dice Recordar la historia Y alabar a Dios Vamos a la misma otra vez A la historia pasada Entonces nos brincamos Hasta que lleguemos A la última lámina Dice la pregunta ¿Qué acontecimientos históricos Y sus lecciones Se destacan en este Salmo? Algo parecido A lo mismo Que miramos En la parte Del domingo Entonces la respuesta Es el pacto Hecho a Abraham La historia de José Y la liberación De su pueblo Con su poder fuerte Y eso es De nuevo Lo que Se está destacando Constantemente Y está muy bueno Es bueno Que En cada uno de los días Vayamos recordando El poder de Dios Y como Dios Sacaba a su pueblo Y como Dios Con poder fuerte Liberaba a su pueblo Ningún problema Ahora Si me va a preguntar Usted Que Necesitamos estudiar Todos los días De la semana La misma historia Las mismas preguntas Prácticamente Yo diría que Podemos haber variado Un poquito Y mirar a Dios En otra fase También De su De su poder Como Todo esto Viene al último A caer En la salvación Individual de cada quien Ahora Aquí obviamente Estamos hablando De una forma corporal Corporal Me refiero a todo el pueblo A toda la iglesia Pero Igual Ese es La lección Escuela sabática La lección de la semana No de la semana Del trimestre Que viene Es sobre El conflicto El gran conflicto Va a estar muy buena La lección por cierto Buenísima Buenísima Yo espero Espero enseñar Que ahí Entremos De nuevo Con todas Las profecías Y todo lo que Dios tiene para nosotros Hoy por hoy Al pie de la página Ahí el lunes Dice ¿Cómo deberíamos Vernos nosotros Como adventistas En este Enumeración De personas Desde Abraham En adelante Y le dice Ver Galatas 3.29 Dice Galatas Así Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según la promesa Entonces la pregunta Que aparece aquí La última pregunta ¿Qué lecciones De qué lecciones Debemos aprender De esta historia Muy bien Respuesta De un servidor Somos linaje De Abraham Hoy Somos el pueblo De Dios De Israel Espiritual Y las maravillas Que Dios Ha hecho Con su pueblo En la antigüedad También lo puede hacer Para nosotros Hoy Y efectivamente Como pueblo Y también De forma Individual Usted y yo Tendremos Esa oportunidad Esa fortuna Si le queremos Llamar así De poder Nosotros Tener El privilegio De tener El poder De Dios De nuestra parte Así como Dios Ha hecho Anteriormente Lo puede hacer Otra vez Con nosotros Somos su pueblo Hoy por hoy Todavía ¿Cierto? El martes Dice Recordar la historia Y arrepentirse Muy bien Dice ahora Lee Salmos 106 El salmo Tiene 48 Versículos Vamos de nuevo Al final De la De la última Lámina De este salmo Y les recuerdo Bella familia Que si usted Descarga La lección De escuela sabática Ahí están Todos los textos Para que usted Los pueda leer Yo sé que en la iglesia Igual menos Cuando se repasa La lección Menos se van A estar estudiando Todos los salmos No hay tiempo Por lo regular Solamente para llegar Al martes O el miércoles Imagínese Sin embargo Es bueno Que leamos Y que nos enteremos Lo que está pasando Aquí Y lo que El escritor De la lección Nos está tratando De decir Como Nos está repitiendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Para que no lo olvidemos Porque ciertamente Tenemos la familia Antes de leer La pregunta Tendemos Hacer olvidadizos ¿Cómo se destacan Tragados por la tierra De pronto? De pronto Se tuvo que detener Todo esto Y Dios Iba a consumir A todo el pueblo Porque la rebeldía De unos cuantos Entonces Allí interviene Moisés Y dice No, 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 no Elimina a los que están En contra tuya Pero no a todo el pueblo A los inocentes también Ahí Moisés Hizo Por así decirlo El papel de intermediario ¿No? Como Cristo Jesús Con nosotros Hoy por ahí Para que no seamos destruidos También Entonces Es importante Que veamos Ahora Lo que sucede allí ¿No? Y Dios dice Ok Todo el mundo Dile Le dice a Moisés Dile a todos Que se aparten De los que están En contra tuya Y en contra mía Que se aparten Apártense De esta gente Y efectivamente ¿No? Aparte Nadie Toque Ni sus carpas Que todo el mundo Esté lejos de ellos Y un momento dado Donde A lo último La tierra se abre Y se los traga A todos Junto con carpas Y con todo Se los traga A todos Completamente ¿No? ¿Por qué? Por ir en contra Del ungido de Jehová Por ir en contra De Moisés Ok Entonces Ahí podemos aprender Una lección Hay que tener Mucho cuidado De pronto A quien criticamos Y a quien atacamos De pronto Ok Muy bien Vamos a Al pie De la página Y el martes Dice Salmos 106 13 Dice Pero pronto Olvidaron Sus obras Y no Esperaron En su Consejo Ok La pregunta ¿Por qué A nosotros También Nos resulta Tan difícil Olvidar Y Perdón Tan fácil Olvidar Y no esperar En nuestra vida ¿Se da cuenta? Eso es a lo que yo me refiero Ahorita Si el Propósito de la lección Es Incrustar Bien detenidamente Que Jehová es grande Maravilloso Y que siempre Va a escuchar A su pueblo De repente Aunque se rebelen Contra suya Si Dios Lo va a escuchar Y lo vemos A través de varios salmos Si es el propósito Que bueno Entonces La pregunta Que aparece aquí Que nos dice Dice ¿Por qué a nosotros También nos resulta Tan fácil Olvidar Y no esperar En nuestra vida? Respuesta de un servidor Nuestra naturaleza Pecaminosa Constantemente Nos separa de Dios Y nos hace olvidar Todas sus Bendiciones Y misericordias Diarias Lo olvidamos Y nos apartamos De él Es una Triste Pero Cruda realidad Ahora dice Lee salmos 80 Este no está tan largo Nomás tiene 19 versículos Pero igual Nos lo vamos a pasar Dice La pregunta ¿Cómo se describe Al pueblo de Dios En este salmo? Y que gran esperanza Invoca Muy bien Aquí En este salmo Se describe al pueblo de Dios Como una vid silvestre Que se aleja de Jehová Pero Dios Escucha nuestra voz Y nos da Vida En este caso La vid silvestre Está lejos de Jehová Pero entonces Hablando del pueblo En un momento Dios llega Y salva Ok Otra pregunta Que aparece ahí En el miércoles Dice Lee números 6 del 22 al 27 Vamos a leerlo aquí Dice Jehová habló a Moisés Diciendo Habla a Aarón Y a sus hijos Y diles Así Bendeciréis A los hijos De Israel Diciéndoles Y esta es una bendición Hermosísima Que Sabe Tiene mucho peso Por cierto Y le dice Así vas a bendecir Tú a los hijos De Israel Hoy por hoy ¿Quién es el Israel? Usted y yo ¿Verdad? Entonces Esta Serie O esta serie De versículos Que traen Esta hermosísima bendición El doctor Pastor Braulio Pérez Marzo En la voz de la esperanza Lo hizo muy famoso Al Al punto que Llegó a ser el ícono De la voz de la esperanza Jehová te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Todo esto Vamos a leerlo aquí Por cierto Dice Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová alza sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz Muy bien El versículo 27 dice Y pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Eso es La bendición de Jehová Para su pueblo Y recuerde Hoy por hoy Usted y yo Somos el pueblo De Israel espiritual De modo que Esta bendición También va para usted Y para mí Muy bien La pregunta que aparece ¿Cómo se utiliza Esta bendición En Salmos 80? Muy bien La respuesta La bendición De Jehová Está sobre todos Que tienen su nombre Su pueblo fiel Y eso es hermosísimo Al pie de la página Allí el miércoles Dice ¿Experimentaste personalmente El arrepentimiento Como un regreso a Dios? ¿De forma personal? Yo digo Claro que sí De hecho De hecho De hecho Jueves Dice La supremacía Del Señor En la historia Y ahora dice Lee Salmos 135 Este salmo Solamente tiene 21 capítulos Perdón Versículos Pero vamos a Pasárnoslo de aquí La última Lámina Dice En la pregunta Bueno Hay dos preguntas Y tengo aquí Una respuesta Para las dos preguntas Dice ¿Qué acontecimientos Históricos Se destacan En este salmo? Vamos otra vez Al punto histórico ¿Y qué lecciones Extrae de ellos El salmista? Otra vez La misma pregunta Entonces La respuesta De un servidor Dice El acontecimiento Histórico Es el poder Que Dios Mostró en Egipto Y las lecciones Que extraemos Es la grandeza De Dios Que siempre Ha mostrado En todo Todo su pueblo Eso es Lo que trae La lección De este salmo La grandeza De Dios Que ha mostrado En Egipto Recordemos Hermosa familia Que el hecho De que Dios Sacara A su pueblo De Egipto Hoy por hoy Todavía Proféticamente Hablando Y simbólicamente Hablando Egipto Significa pecado Es lo que nos mantiene Esclavos a nosotros Como hijos de Dios Entonces De la esclavitud Dios nos quiere sacar Dios nos quiere Zafar Del yugo De la esclavitud Del pecado Entonces En su momento dado Cuando sacó Al pueblo De Egipto Se le queda Todavía a Egipto Como el Sobrenombre Del pecado Hablando Hablando simbólicamente Y en las profecías Entonces Al pie de la página Y el jueves Dice ¿Cómo podemos asegurarnos De no tener ídolos En nuestra vida? ¿Por qué la idolatría Es más fácil De lo que pensamos? Muy bien La respuesta es un servidor Cualquier cosa Cualquier cosa que tome Más importancia Que Dios Se convierte En un ídolo Y la única forma De asegurarnos De caer En De caer en idolatría Es Bueno La única forma De asegurarnos De no caer En idolatría Es mantener Una relación fuerte Y constante Con nuestro creador Sería la única Manera Hermosa familia Entonces Esa es La lección De Escuela Sabática Ahora vamos a entrar Viernes Creo que tenemos Tres preguntas Igual vamos a darle Lectura A cada una de ellas Dice la primera De hecho Hay tres preguntas aquí Vamos a darle respuesta A cada una Conforme vamos avanzando Dice ¿Cuáles son las bendiciones De recordar La fiel Conducción de Dios Hacia su pueblo En la historia? Muy bien Dios ama A su pueblo Y lo protege Esa es la respuesta Para esa pregunta Segunda pregunta ¿Cuáles son las consecuencias De olvidar O ignorar Las lecciones Del pasado? Entonces Respuesta número dos Nos apartamos de Dios Y pecamos contra él Pregunta número tres ¿Cómo podemos aplicar Ese mismo principio A nosotros Como iglesia Llamada a cumplir La misma misión Que el antiguo Israel? Muy bien Respuesta número tres Manteniendo nuestra Relación activa Constantemente Y recordar Que Dios siempre Cumple Sus promesas Esas serían Las respuestas Para esas preguntas Muy bien La pregunta número dos Dice Una pregunta Una respuesta ¿Cómo nos animan Los salmos A recordar O reconocer El cuidado Providencial De Dios En nuestra vida Y a ejercitar La paciencia Y la confianza En los caminos Soberanos de Dios Incluso cuando No es fácil Entender que Las cosas Suceden Como suceden Bien Respuesta de un servidor Tenemos la historia Que muestra A un Dios Que siempre cuidó De su pueblo Y aun cuando Se rebelaban En su contra Dios esperaba Que su pueblo Lo buscara Para atenderlo Y si Efectivamente Cuando el Dios Clamaba Dios respondía Pregunta número tres Dos preguntas Dos respuestas La primera pregunta ¿Cómo podemos hacer Que el estudio De la historia Del pueblo de Dios Ocupe un lugar Más destacado En nuestros cultos Personales Y comunitarios? Bien Respuesta de un servidor Reconociendo Los resultados De la misericordia De Dios Aunque Esa sería La forma De mirarlo Pregunta número dos ¿Cómo podemos ser Más intencionales A la hora De contarles A nuestros hijos La historia Más reciente Del pueblo de Dios? Bien Respuesta número dos Mostrando el poder De Dios En todos los detalles En cada uno De los detalles Que digamos A nuestros hijos Podemos Nosotros Ahora sí Destacar La grandeza Y la supremacía De Dios Cierto Hermosa familia Hasta aquí llegamos Esto es Lo que conocemos Como La lección De escuela sabática Y ahora sí Les digo esto ¿Usted quiere Que oremos por usted? Ahí tiene la información Déjanos un mensajito Aquí en YouTube Si está mirando La lección por YouTube Ahí nos puede dejar Su mensajito Y con mucho gusto Le atenderemos Tenemos personas Ahí checando Constantemente Para que Su pedido de oración Puede llegar A nuestro departamento De oración Donde estaremos Hablando por ustedes Tenemos un departamento Bien lindo Que estamos Constantemente Hablando por ustedes Por otro lado Todos los días Como usted puede mirar Allí En Radio Fía Esperanza A las 7 de la mañana Tiempo de Arizona 8 Zonas centro De México Y de Estados Unidos A las 8 de la mañana Tenemos Una hora de oración Por ustedes Y allí Si usted gusta Enviarnos un mensajito Y le gustaría También ser parte De nuestro grupo Nuestro creciente grupo De Radio Escuchas Le invitamos Usted puede escucharnos Allí a través De Feyesperanza.org Allí usted puede Entrar A nuestra estación Y también inscribirse En el grupo Del chat De la radio Para que usted Pueda comunicarse Con los locutores Es muy lindo Y muy hermoso Recibir sus peticiones Sus agradecimientos También para Dios Y es un placer Para nosotros Llevarlos ante La gracia De Dios Bien hermosa familia A través de Facebook También nos pueden mandar Su mensajito O bien a través De Whatsapp El número de Whatsapp Para que les envíes Un mensajito Es Símbolo de más Número 1 Y luego 951-231-3877 Y también por correo electrónico Info Arroba Feyesperanza.org Si quiere mandarme Un mensajito a mí En forma personal Lo puede hacer Allí hay info Eso lo estoy Yo monitoreando Constantemente Personalmente Aquí si me quiere mandar Un mensajito personal Ahí lo puede hacer Info Arroba Feyesperanza.org Muy bien Hermosa familia Recuerde Cristo Jesús Viene muy pronto Y por supuesto Ustedes y yo Necesitamos estar preparados Para ese glorioso Encuentro Hoy por hoy Le puedo decir Lo siguiente ¿Sabe? Con fe y esperanza Seguimos preparando A las familias Que formarán parte Del pueblo Que verá a Dios Y su familia Debe de estar allí Dios le bendiga Dios le guarde Y nos vemos La próxima semana Si así Dios nos lo permite Hasta la próxima semana Abrazos para todos Dios les bendiga Y seguimos hablando Por ustedes Que son colaboradores De fe y esperanza Gracias por sus ofrendas Gracias por ayudarnos A seguir con este ministerio Que ha tocado Muchos corazones Y muchas almas Y muchas almas Para honra Y gloria de Dios Ese es nuestro objetivo Dios me los bendiga Hasta la próxima semana ¡Sabe! Fe y esperanza Preparando las familias Que formarán al pueblo Que verá a Dios Fe y esperanza Preparando las familias Que formarán al pueblo Que verá a Dios Que formarán al pueblo Que formarán al pueblo Que formarán al pueblo j